Pues César, hoy te voy a enseñar mi casa, ¿eh? Mira el ferpudo ya del tiro. Te lo había puesto pa' ti. Hostia, tío. Qué guapo, chaval. Esto es abundancia, nada más llegar, ¿eh? 100 lucas aquí a la puerta. Tú tienes que estar siempre centrado. Ley de atracción, ¿no? No, me quedo loco, me quedo loco. Ya el portal y la zona me ha gustado. Sí, ya fuera de coña, la verdad que estoy encantado a nivel extremo de vivir aquí. Tengo una ubicación en la que puedo ir andando a todos los lados. Llevo desde que me mudé ando reviviendo en casas. Que alguien que viva cerca del centro, pues tiene que coger el coche hasta para tirar la basura. Y la verdad que quería volver un poco a la vida más de ciudad, más entre mil comillas de barrio, de poder bajar, comercios y tal. Y estoy encantado. Luego, obra nueva, completa, todo el edificio. ¿Lo has estrenado tú? Sí. ¿Has estrenado el váter tú? Todo yo. Uf, eso da un gustazo, ¿eh? Eso, la verdad que era algo que nunca había hecho y quería hacer. Y aparte, pues en el edificio viven un montón de amigos. De hecho, toda esta planta, pues la hemos alquilado amigos. Ah, sí, hostia, son buenísimas. Sí, sí, sí. Luego arriba también vive Stick, por ejemplo. ¿Stick tartar? No, Stick tartar no, pero Stick es el youtuber este de comida que hace también el... Vale, que tiene una seguridad. Que también es muy emprendedor el chico y un montón de emprendedores también. Y de gente de... Casi todo el mundo que vive aquí es empresarios, emprendedores, sector digital, impuente. Sí, la verdad que mola. ¿Este edificio es del propietario este que me habías dicho? Exacto, que es el dueño de todo. Vale. Es el dueño de todos estos edificios y del centro de mercado. O sea, que básicamente era un inversor, un promotor, ha construido para alquilar, ¿no? Exacto, él directamente busca la rentabilidad a largo plazo. Lo que se llama build to rent, ¿no? Exacto, no ha querido hacer un flipping house, no quería hacer nada. Ha construido y en vez de vender y cachear, pues ha visto que era una buena oportunidad mantener el inmueble. Bueno, ya te digo, no hay ni un propietario, nadie es propietario. Mira, la verdad que el rollo que le han dado tanto a las zonas comunes de abajo del portal, como en cada planta, las puertas, los acabados, los colores, a mí en general me gusta. Además, todos los pisos están domotizados y ves, por ejemplo, la luz, incluso el pasillo, va por sensor de movimiento. Ojo, ojo. Suena tontería, pero ahorras un montón de luz porque no estás dándole al interruptor, se enciende cuando pasas por el pasillo, cuando te vas del pasillo se apaga y la verdad que genial. Así que pasa, te la enseño, por supuesto. Lo había puesto para ti, preparado. Hostia, tío. La gente que se acuerde de la época de las piscinas, de los piscineros, de tal, esa es la tía Marilyn, brother. Estoy pagando 1.900 euros de alquiler. El edificio, pues están todos los pisos en torno a 2.000, 2.200. Luego de Binance y de BNB. Para ponerlo en la posición que quieras. Pisillo bien, tío, la verdad. El sofá es muy amplio, muy cómodo. Me contaste que venía una cosita nueva para el garaje. Vistas a la montaña y me sigue dando el sol. ¿Vale aquí con sus armales y todo? Sí, tío. Los piquetes de mi colega. No, no, no. Te lo juro, mira, los piquetes de mi colega. Los piquetes de mi colega. Yo dejé que los... Eso me lo vayan a poner. Lo que iba diciendo César, que es un piso de 2 habitaciones, porque vivo yo totalmente solo. Y no necesito más, ¿para qué quiero más habitaciones? La verdad, tengo mi zona de trabajo, mi zona para dormir. Pero sí que es verdad que es un piso amplio. Tiene 2 habitaciones, pero... Muy bien distribuido. 100 metros cuadrados también de piso, 98, no sé si 103 o 98, una cosa así. Me gusta, me gusta. Esto es cerámico. Esto es cerámico. Esto no es para que lo quería también, porque tengo el perro también, el perro, yo no quería que rayase el parque. ¿Venía amueblado ya o lo has amueblado? No, lo he amueblado yo. Vale. Esto es la de Alicia en el país de las papillas. No, tío. Esto, la gente que se acuerda de la época de las piscinas, de los piscineros, de tal, esa es la tía Marilyn, brother. Este cuadro ha ganado más dinero que... Sí. Hostia, yo es que no estoy puesto en esa vaina. Este cuadro y nada, ahí tengo mi... Mira, mi hucha, tío, de ahorrador. Hostia, tío. Esto es el banco de Harry Potter, tío, lo de Gringotts. Wow. Sí. Y por ahí metes la... Y por ahí metes la viruta. Hostia, no llevo nada para echarte. Tío, pues era una tradición que cuando me vienen invitados siempre pido que echen un eurillo o algo, no tienen nada. Yo solo funciono con billetas. Ay, tú solo con billetaje, ¿no? Bueno, pasa y me enseño la primera... Me gusta que no tienes un pasillo de estos gigantes como muchas casas hay. Muy bien distribuido y muy top. Sí, además tiene sus dos cuartos de baño. Yo, como te he dicho, abajo estoy pagando 1.900 euros de alquiler, ¿vale? Más o menos en el edificio están todos los pisos en torno a 2.000, 2.200. Los áticos están muy chulos para ganar algo más. Creo que pagan 4.000 o una cosa así. Y ya te digo, todo el mundo ha estrenado el piso. A nivel rentabilidad, aunque se pudiera comprar, los números no salen. Imagínate, comprarte un piso en 700.000 euros y alquilarlo en 1.900. Que la rentabilidad está en un 3%. Al final te da más dinero tenerlo ahí en el banco. Y yo lo que hago es alquilar mis propias propiedades a las que le saco mayor rentabilidad. Y este alquiler me sale gratis, entre comillas. Lo veo aquí que hay dos espacios bastante distintos, ¿no? Por un lado está la zona máxima friki. Correcto. Y por otro lado está la zona que ve la gente en cámara y que ven las empresas de la agencia de marketing en las reuniones. ¿Eso es de verdad? Eso es de verdad. Tío, no me llega, ¿eh? Las personas que no se suscribieron así, dale like. Es que no se suscribe nadie. Nadie se suscribe, tígame, me cago en todo. Pues bueno, aquí tengo la oficina que, como digo, es donde curro. Quise hacer algo diferente en la pared y me dio por las plantas de plástico, que te digo. Vale, vale, vale. Que le dan un toquecillo así diferente. Mola, mola. Y luego aquí tengo la mesa, tío, donde curro. Aquí se cierran tratos milionarios, ¿no? Aquí se cierran cositas, la verdad, ¿no? Sí, yo solo todo lo que trabajo, casi todo, pues la verdad que es aquí. Qué chula la mesa, tío. Sí, la mesa la tengo personalizada. La verdad que es importante. ¿Y esto está para crecer? No, tío, fíjate la cutrada, tío. La gente que ve los vídeos, que si tal, que no sé qué. Esto es el trípode de mi cámara, tío. Yo pongo la cámara aquí arriba y empiezo a grabar aquí tranquilamente. Y como era un recuerdo de cuando trabajaba con Colacao, tío, de sponsor. Y además pone salva. No, porque no llegamos a sacarlo, pero no era edición exclusiva que hicieron mía. Y la verdad que coño, pues. Qué bueno. De recuerdo, caducado de hace dos años. Ya ves, ya ves. De recuerdo. Y aquí tienen las vistas a la calle por donde hemos entrado. Sí, aquí tengo, no tengo muchas vistas, pero sí que tengo un balconcito y me entraba. Ojo, buena ventana, Climalit, ¿eh? Una cosa también muy buena que tiene este piso justamente es eso, tío. El solcito, tío. Aparte del sol, el aislamiento que tienen las ventanas. No escuchas nada. Mira, cierras. Ojo, eh. Mola, 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 mola. ¿Esto es la piedra filosofal? Sí, sí, es la piedra filosofal. Hostia, tío, qué pasada. Mi colega entiende y todo. ¿Eh? ¿Has visto? Luego también tenemos la calefacción del piso, que la puedes controlar todo también programable y tal. ¿A ti te mola mucho el tema de las figuritas y esto? La verdad que, te soy sincero, tampoco soy un mega apasionado, pero sí que hay cosas de mi infancia, como Yu-Gi-Oh! o tal, o Harry Potter, que me molan un montón y fui a una tienda de figuras, me calenté una cosa lleva a la otra. Y me llevé media tienda, la verdad que te voy a decir. Suele pasar. Y luego no sabía dónde ponerlas y me pillé una estantería y lo he dejado aquí. Tengo dos baños, que no están mal. Oye, también te digo, eh, mira el piso, lo limpito que está ahí. No, 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 estoy flipando, estoy flipando. Eh, tío. Porque vosotros no podéis oler, pero no huele a calcetín sucio. Huele top, eh. Sí, sí, ni a pizza ya hace tres o cuatro días. Aquí tenemos cuarto con bañera, ¿vale? Ya está, sin más. Baño con bañera. ¿Te bañas mucho? La verdad que no me bañé ni una vez. Ni una vez. Pero ni una, eh. Y el baño, pues al final, modernito, como lo suelen hacer, como harías todo una reforma, que te digo. Sí, 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 se parecen mucho a los baños que hacemos. El rollo. Aquí tenemos el pasillo, que puse otro cuadro por aquí. Sí, sí, te he visto, eh. Este está muy guapo el primero, eh. Sí, sí, sí. Aquí te recuerda a la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos dos baños. Aquí el que utilizo. Que mira, se tiene que notar, tío, que tú estás en una casa de una persona al final del ecosistema cripto. Esto es... Te mato. ¿Esto es de Boca Beach? No. No, 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 no. Sí, sí, es el símbolo de Binance y de BNB. En el baño, tío. Me voy a duchar, que no se me olvide lo importante, ¿no? Lo importante es que se invertía y diversificaba, ¿no? Joder, mi colega. Y es, aquí tenemos baño con ducha, cepillo eléctrico. Digábelo. ¿Y esto qué, bro? Esto es un dispensador de gel, pero le falta la pila, tío. Ah, vale, vale. Es que me lo compré en Temu, tío. No, me daba un poco de miedo preguntar, por si acaso. Y cada uno luego tiene su gusto, o sea. No, 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 no. Y enfrente tengo mi habitación. Hostia, aquí duerme el máximo capo, ¿no? Y aquí, pues, tenemos mi habitación. ¿Me explicas eso? Me lo pillan de Inglis Lampariz, tío. Lo tengo ahí. Ah, vale, vale. No tiene ninguna historia de infancia. No, no, la verdad, la verdad, no. Pero bueno, aquí duermo yo. Y duerme, hay dos camas. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. No solo duermo yo, no solo duermo yo. Si me lo estás enseñando, es que... Sí, aquí duerme mi perro también. Mira, dale, que te voy a enseñar todo con domótica, mira. Wow, 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 wow. Taca, 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 pillado, ¿eh? No, 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 me vas flipando, flipando. Pero lo que no entiendo es por qué te ponen domótica, pero por si acaso también tu estor, para que le des con la mano, para que no se te olvide, para que no se te olvide. Para no perder el hábito. Para no perder el hábito, ¿no? La verdad que falta algún toquecito de decoración, ¿eh? Pero, tío, ¿sabes lo que pasa? No quería tener el cuarto para nada más que no sea dormir. Es que solo duermo, no quiero... Me podría poner aquí una tele, la tele solo la tengo en el salón. Las mesitas de noche... Pero algún elemento decorativo, un cuadrito, un jarroncito con alguna plantita o algo, ¿no? Si tú quieres que yo ponga algo, yo de verdad que lo pongo. No te lo pides que yo lo pongo. Dejad en los comentarios qué pondríais más de decoración en este cuarto. Las mesitas de noche me escamearon, tío. ¿Y eso? Te lo juro, me valen un dineral, bro, y son una mierda. ¿Pero que son de diseñador o algo? Yo que sé, las vi, en la foto estaba muy guapa, me tardaron tres semanas en llegarme, y luego furulan y tal, pero tú sabes, los cajones... ¡Ojo, eh, ojo! Tampoco van tan fluidos. Tres en uno. Y en el cuarto, pues, tienes doble, no sé por qué, doble terraza. Tienes una terracita aquí que nunca abro, pues está la cama de nieve. Bueno, eso sería un mini balconcito. Un mini balconcito, sí, que bueno, pues, para ventilar y tal, ni tan mal. Para ventilar, para hacer más, ¿eh? Y luego tienes, pues, acceso directo a la terraza también. Oye, esto es brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. La terracita, hombre, que también te digo, una mesita, un poquito césped, para tomarse aquí el café. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy hace muy buen día y mi colega aquí está muy bien, pero Andorra no es esto, bro. Andorra en invierno, aquí a la terraza, a la terraza no sale ni el perro, que te digo. ¿Sabes qué? Porque aquí hace un tiempo, cuando hace frío, hace frío, pero una cosa que se valora mucho es que te dé el sol. Y lo bueno que yo, justamente, mira, me podría haber pillado el piso directamente en la calle central, es decir, justo el edificio que hay adelante, que es de la misma urbanización, pero como tengo varios amigos que viven en la calle central, que viven en la calle principal, por evitar el ruido, evitar el tráfico, preferí pillármelo aquí y encima sigo teniendo... No, no, top, top. Me gusta, me gusta. Me guste tener algo de IQ para la hora de elegir la ubicación y ya te digo, muy contento. Ahora os voy a enseñar el salón, que tengo un salón con la cocina abierta, americana y tal. Ahí sí que me he esforzado un poquito más decorándolo. Vale, vale. Y realmente es la estancia que más utilizo también en el piso junto a la oficina, porque en la oficina estoy trabajando y cuando quiero estar tranquilo, viendo la tele, comiendo, cualquier cosa, pues siempre me vengo al salón. No tal, venga, lo vamos a ver. Estoy viendo un pedazo de bicharraco ahí. Sí, 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 hay cosas. Yo tenía una muy parecida, tío, que la tengo aquí tatuada. Aquí, tío, mírala. Hostia, yo también tengo la mía tatuada aquí. Ojo, ojo. Mira. Ya ves, chaval. Somos ahí compis de tatuaje. Tío, la verdad que el perro, y más cuando está uno aquí en Andorra, porque se ve muy guay, sino el, buah, vive en Andorra, gana dinero, qué chulo, pero tío, Andorra, cuando las cosas van mal, porque no siempre nos va bien en la vida, mes de noviembre, lloviendo cada día, todo nublado, a mil kilómetros de tu familia, te van mal las cosas, el negocio no tira, o estás probando otras cosas, tocando otras teclas, por lo que sea, tú aquí estás, que te quieres meter un tiro. Entonces, la compañía de un animal, tener hábitos sanos, estar entrenando, yendo al gimnasio, moverte, eso es fundamental, aprovechar que te entre algo de sol en el piso y... Y ya, automáticamente, cada vez que te entra sol, ¿no? No, no, yo me he comprado un puff en el salón solo para aprovechar el sol. Si tienes una historia, me parece un tío. Ahora lo verás, vamos a pasar y os presento tanto a mi perro como al salón. ¡Ay! ¡Ojo, ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Cómo vuelan los pelos, que está mudando! Tiene que, tienen que... ¿Qué? ¿Qué? Tengo que llevar a... Tengo que llevar a la peluquería. Pues mira, aquí tenemos el salón, ¿vale? Tenemos por... Hostia, tío, lo de la... Lurita ya en todo el lado, ¿no? Sí, tío, se me ha ido, tío. Esto no sé qué es, tío. Tío, esto es una serie que veía yo de chico de baloncesto, tío, que lo vi en la tienda y digo, coño, me lo voy a comprar si yo era... Esto, seguro que tu público lo ve gente, pero esto es para gente más mayor. Era un anime que echaban y nada, pues aquí tengo el mueble de la tele, con su tele, la tele colgada, la tele con un brazo, estos que... Para ponerlo en la posición que quieras. Hostia, va a llevar... Entra la habitación. Sí, sí, muy chula, muy bien distribuida, muy bien aprovechado los espacios. ¿Sabes lo que me mola un montón? Top dos cosas que me gustan. El sofá es muy amplio, muy cómodo, es una copia, entre comillas, ¿vale?, de los sofás de Atemporal, que es una marca que hace sofás tochísimos, valen 20.000 pavos. Joder. Pues esto vale 2.500. Ah, vale, vale, vale. Vean mi colega, como invierte en lo miliario. No, 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 no. Joder. No voy a gastar 20 caros en el sofá. ¿Esto es una cebolla? Y esto es que me compré esa planta. Esto es porque, tío, le quería darle un toque fresco al piso. Digo, ya que tengo todas las plantas de plástico, me voy a comprar una planta en condiciones. Eso es un bananero, ¿no? Vaya, mi colega, como sabe de botánica, tío. Me pillé el bananero, tío, y digo, tío, me clavaron 300 pavos por el bananero y por la maceta. Y le digo a la tía, escúchame, dame algo, ¿no? Digo, regálame algo, dame... Digo, yo qué sé, me estoy gastando un dineral y me dio eso, bro. Y te dio una cebolla, ¿pero ya estaba florecida? No, no, es una cebolla. Parece una cebolla, pero no lo es. No lo es, no lo es, no sé lo que es, tío. Ah, es como un coco palmeroso. No sé, no sé, pero la verdad que me mola más la maceta que... La planta. El sofá me encanta porque eso es lo que me recuerda. Me recuerda a los típicos sofás de la casa de los padres, pero que no han pasado de moda. Sí, 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 sí. Eso es súper cómodo. Es que es increíble. Ahora vamos a grabar el pocos aquí, vamos a quedarte pillado. Me estoy dando una grande. Echame una siesta. Chotelada, chotelada sin problema. Mira, otra cosa también que para mí es indispensable en mi casa, la máquina de aqua service. Eso te he visto, nada más entrarla es pegar un buche. Porque, tío, esto tú vas tranquilo aquí. Le metes aquí, mira. Taca, taca. Fría. Pero que de repente te quieres hacer un té caliente y sin tonterías. Diablo. Aquí tecnología punta. Y luego tenemos la zona de la cocina, que la verdad que no la utilizo mucho. No eres un buen chef. Intento, tío. Me hago mis cositas poco a poco. Ayer me hizo una alita, ¿sabes? Voy haciendo. Pero la verdad que... Suelo comer casi siempre fuera. O bien a veces una cocinera y demás y me hace algo de comer. Algo fit, ¿no? Mira, mi nevera, fíjate, tío. Esto es una nevera literal de ruinero, bro. ¿Qué te digo? No sé qué tengo. La mitad de las cosas caducadas. No, no, no. Que va, que va. Tengo esto. ¿Esto qué es? Libritos de cerdo. ¿Esto qué es? Están catalán. Es que no... No, yo no... No, no te manejas con esto. Pero, sin embargo... Vale, vale. ...puedes decir, ¿dónde está el punto fuerte de la comida que guardas salva? Pues, tío, fíjate. Diablo. Es un biofit. Pero esto es una despensa. Mira, 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 mira. Podría ser perfectamente. Mi despensa la de un culturista, eh. Solo como arroz y atún. Pero el atún no era de plebellos. El atún no, porque el atún encima era aceite de oliva, no era girasol. Ojo, no era girasol. Este es mi piso. Me gustaría enseñarte también, tío, si podemos ver los calendarios y si están libres, mis propiedades a nivel inversión. Esto sería brutal. Porque esto no es ni... ¿Qué coño va a ser una inversión? Esto es donde vivo y donde quiero estar cómodo y tranquilo. Y... Sí que es verdad que todas mis propiedades, bueno, es que esto no es mío realmente, todas mis propiedades están destinadas a la rentabilidad y al... Eso te quería yo preguntar. El otro día, tío, veo una noticia, no sé si es fake, de algo de expropiar viviendas que estén en turístico. ¿Esto cómo va, tío? Tengo un vídeo en el canal donde hablo con un chico de sector inmobiliario aquí en Andorra, que te lo quiero presentar también y demás, porque es un tío que entiende bastante. Y explicamos de pe a pa todas estas leyes que han sacado y demás. Yo casi todo lo que tengo en Andorra, y lo tengo de hace un montón de años, cuando nadie confiaba en el alquiler vacacional, cuando yo me compraba un piso para meterlo en Airbnb, me decían que qué hacía, ¿no? Que era mejor alquilarlo por temporada, que tal, que... Y llevo ya años con el vacacional, obteniendo una muy buena rentabilidad, y todos los años se han puesto a ponerle trabas. Yo hace dos años vendí mi empresa, mantengo las propiedades, pero vendí la empresa que la gestionaba, y me doy cuenta, pues, de que ya no daban nuevas licencias, ya no solo dan nuevas licencias, sino que ahora van a empezar a no renovar las que hay. Es decir, si tu piso está en un edificio en el cual al menos el 30% de los pisos no están en turístico, es decir, mínimamente el 30% tienen que ser pisos turísticos, si no, cada tres años tu licencia se va a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que hay gente que ha reformado pisos aquí en el centro y en otras zonas para conseguir las cinco estrellas de Airbnb, porque solo daban licencias y tenéis los pisos con cinco estrellas, ¿vale? Y la calificación de cinco estrellas que te da aquí el gobierno de Andorra, tienes que tener aire acondicionado, mil historias, o sea, una barbaridad de locuras. Y tengo un montón de conocidos que se han gastado una pasta en reformar los pisos, y ahora en tres años le quitan las licencias, y es como... Hostia, tío, pues eso no es... Hay muchos problemas con el alquiler, yo entiendo que hay que hacer algo, porque tampoco puede ser que el mercado se haya disparado de esta manera, pero creo que lo que quizás haya que enfocarse es en hacer pisos de protección oficial, construir viviendas... Yo creo que todo, cada vez que paso una calle hay una promoción. Claro, hay promociones, pero todas son privadas, pero el gobierno también va teniendo superávit, va cogiendo ya impuestos, pues sí que es verdad que podría a lo mejor meterle algo a edificar, ¿no? Luego también han sacado, que es lo que más preocupa, ¿no? Que esto que dices tú de expropiación es simplemente una... Esto es una propuesta, una salida, ¿no? Pero quieren... Suena muy mal, pero no está mal, pero suena fatal, ¿eh? Hacer una cesión temporal de los pisos vacíos que hay en Andorra. ¿Qué pasa? Que hay un montón de pisos vacíos en Andorra, te puedo decir que habrá unos 600, 700 pisos, de hace un montón de años, incluso de cuando... Muchos de ellos son de gente de España que en años anteriores, que hace 10, 20 años, compraron los pisos aquí, no los tienen declarados en España, entonces como que hay un vacío legal con esos pisos, ¿vale? Porque como que los tienen que declarar en España, pero para declararlos tendrían que pagar un montón de impuestos, no sé muy bien cómo va también el tema, y luego que hay grandes familias aquí que tienen, pues yo que sé, mil pisos, ¿vale? Y a lo mejor pues tienen 50 pisos o X pisos que están cerrados. ¿Qué pasa? Que eso está bien desde el punto de vista de, vale, van a entrar muchos pisos en el mercado de alquiler, pero la realidad es que... Afecta a todo el mundo, tío, porque yo tengo mis dudas. ¿Qué pasa si tú eres un francés que tiene un piso en la montaña, que lo tienes ahí porque quieres venir a esquiar como el que tiene un piso en la playa? Claro, claro, sí, sí, en una residencia. Tienen que darle muchos matices, vamos a ver qué es lo que hacen con estas leyes. Sé que se están poniendo las pilas, como te digo, para ayudar, ¿no? A que el mercado baje un poco el tema de los alquileres, pero yo de momento, si te soy totalmente franco... ¿Vas a parar? Estoy pagando, he parado. He parado. Estaba comprándome ahora una nueva propiedad, de hecho, y voy a parar porque es inteligente. Tengo casi todo mi patrimonio físico aquí. Obtengo, es verdad, que muy buena rentabilidad. Estoy contento con las propiedades. Tengo de todo, por la gente que te diga especulador, mis propiedades están literalmente en la montaña, o sea, a pie de pistas para esquiar. Si las vemos en tu canal, vas a poder checarlas. Y las que tengo en zonas más céntricas están alquiladas en fijo y yo tengo alquileres súper decentes. Yo tengo un alquiler, para que te hagas una idea, en 550 y otro alquiler en 750. Son alquileres muy asequibles para cualquier persona. O sea, que por esa parte bien, pero de momento esperando a ver un poco hacia dónde evoluciona todo. Oye, pues nada, pues vamos a ver qué pasa y espero que me enseñes esas propiedades. Hombre, esperemos, esperemos. A ver si ahora hay que checar los calendarios, a ver si hay alguna libre. Venga, ahora chequeamos, ahora chequeamos. Y miramos. Venga, pues nada, tío. Pues mil gracias por enseñarme tu casa y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y si yo bien, tío, la verdad. Chavales, vamos a... Hemos acabado hoy el podcast y nos ha organizado Salva una comidita en un sitio top. Estamos grabando y me dicen ¿dónde vamos a comer? Y digo, yo qué sé, aquí al lado. No, yo creo que está bien. ¿Sí? Sí, me lo acaban de recomendar. Me contaste que venía una cosita nueva. Me contaste que venía una cosita nueva. Eso no lo comunica. Déjalo. No, ya está. Venga, vamos a comer.